Pasan los sueños y yo sigo más frecchis Y unas barras bellas gafloputas de Frenchy Hasta la muerte real, no corremos con tecachi Y te vamos a poner a bailar la wikina Cuando bajemos con to' los mariachis ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta a mí que Ponme el pique a ti y te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me venga en gana ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta a mí que Ponme el pique a ti y te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me dé la gana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Que estoy hackeada, búscame la bucanana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Yo no soy mío, pero tengo gan Ya coroné, ya coroné, ya coroné No te gusto a ti preguntarle a tu hermana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Hey, yo la depuro Aquí somos o blancos o negros No existe lo gris y yo soy brand oscuro Han salido como veinte Y ninguna soy yo y si sale, dime dónde está Le caigo y le facturo Y ninguna soy yo y si sale, dime dónde está Le caigo y le facturo Tú me conoces ya, tú sabes Y es que yo tengo el ki desde el calcí Tú no me la dás, vaya, yo me la di Habla, eres mierda, pero está metido en mi reel Y ninguno de esos pendejos a mí me pagan un bill Sin el pa' o pa', si intercambiaron los papeles El macho alfa criticando a las mujeres Wow, de frente deja ver si tú te atreves A nombre a todas las gordas puede que te desmanteles Y yo que te desmanteles A la choda es ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta a mí que Póngame el pique a ti y te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me vengangana ¿Dónde estaba? Yo no sé Otra vuelta a mí que Póngame el pique a ti y te dé la gana Que yo voy a hacer lo que me dé la gana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Que estoy hackea, búscame la bucanan Ya coroné, ya coroné, ya coroné Yo no soy mi yo, pero tengo gan Ya coroné, ya coroné, ya coroné No te gusta a ti preguntarle a tu hermana Ya coroné, ya coroné, ya coroné Guarde, dile que la historia tú puedes callarla Pero no puedes borrarla, pa Y que si no se acuerdan de mí Que me busquen en la lista de las 100 canciones más duras De la historia de reggaetón Según la revista Rolling Stone La cita con S, la cita con Z La mejor voz femenina de este género La que más lápices tiene en el lapicero Missy Versatility Guarde Oye, más de dos años sin tirar Y esto es solamente pa' calentar Y seguimos Freddy Que está en la cita La real motherfucking Beat, beat Beat, mama Ya coroné, ya coroné, ya coroné Yo soy, porque van a tener h Labrador Que está en la cita Y la voy a tener h… Gracias por ver el video.